Juntanzas creadoras por la paz es el nombre de la Semana por la Paz a la que convoca el propio obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, Monseñor Ovidio Giraldo. La Semana por la Paz es una oportunidad para fortalecer esta construcción colectiva de paz que se viene viviendo en Barranca Bermeja y también en todo el país. Tiene eventos muy bonitos que nos digamos muy variados para que nadie se quede sin participar, interactuar en cualquier momento de la Semana por la Paz. Recordemos que la Semana por la Paz se inició hace más de 30 años, ya pasamos creo que la versión número 37 y justamente está ubicada en la Semana de la Paz. La celebración de nuestro patrono, San Pedro Claver. Para este jueves hay prevista una rueda de prensa convocada para las 9 de la mañana en la diócesis de este distrito. La apertura en Barranca Bermeja y en todos los lugares del país será el domingo 3. Nosotros lo haremos con Eucaristía en la Catedral a las 7 de la mañana. Están invitados todas las instituciones, las organizaciones sociales, toda la institucionalidad y las comunidades y toda la comunidad en general para que llevamos la Eucaristía a las 7 de la mañana, además es el domingo Día del Señor y haremos ahí también la apertura de la Semana por la Paz. Se espera la participación de todos los sectores de la sociedad a esta noble convocatoria. Gracias. Gracias. Gracias.